El FC Barcelona venció por la mínima diferencia en su visita al Girona. Con gol de Pedri, el equipo de Xavi sigue sumando en el liderato de la Liga y ya tienen 47 puntos, sacando una diferencia de 6 unidades al Real Madrid que disputará su partido este domingo ante la Real Sociedad. Con esta victoria y a falta de disputarse una jornada diferida, el Barça es virtual campeón de invierno, es decir se acaba la primera vuelta de la Liga y el Barcelona ganará el primer semestre de la temporada en el torneo doméstico. El Madrid ganando sus dos partidos pendientes y si el Barça pierde contra el Betis puede igualarlo en puntos, pero el detalle es que el Barcelona tiene un gol diferencia de más 9 que deberá también superar el Madrid por lo que el Barça ya es virtual ganador de la primera etapa. La estadística nos dice que el Barça ha ganado la primera vuelta de la Liga en 27 ocasiones, de las cuales en 17 salió campeón, esto nos da un 63% de probabilidad de que el Barcelona quede campeón de la Liga Española. Pero no todo fue felicidad para el Barcelona en esta jornada, Guzmán Dembélé que venía a un gran nivel sufrió una molestia en su pierna izquierda, el momento exacto de la lesión del francés fue al minuto 23, Dembélé corría por la banda izquierda llevando el balón hacia el área rival, en un pique con el defensor el francés sintió el pinchazo por lo que dejó de correr inmediatamente. De esta manera Dembélé pidió el cambio tempranero, al minuto 25 del primer tiempo salió en lugar de Pedri, se espera que esta molestia no pase a mayores y sea solo un susto para el Barcelona. Recordemos que Dembélé ha sido pieza clave en el equipo de Xavi y no se puede lesionar en el momento más duro de la temporada, si bien en las instancias decisivas del año para el FC Barcelona. ¡Gracias!